Más de 3.000 estudiantes de la comuna fueron parte del gran desfile escolar en honor a las fiestas patrias que se llevó a cabo el pasado viernes 12 de septiembre en avenida Teobaldo Cuche, el sector Plaza de los Héroes. Cabe señalar que durante el desarrollo del homenaje escolar al mes de la patria, participaron la totalidad de los establecimientos educacionales, tanto urbano como rurales, de la ciudad de Las Rosas. Al igual que todos los años, el acto escolar se inició con la interpretación del himno nacional que estuvo a cargo de la banda instrumental municipal y una locución patriótica de un estudiante puertobarino. Posteriormente, la primera autoridad en compañía de estudiantes de la Escuela José Werner de Las Lomas colocaron una ofrenda floral en los bustos de la Plaza de los Héroes, para luego dar paso a un esquinazo de Cueca con la participación de dos parejas por cada establecimiento educacional. Una vez terminado este protocolo, se dio inicio al desfile de los establecimientos educacionales que participaron de la jornada, acompañados de la banda instrumental municipal, además de las bandas escolares de las respectivas delegaciones. El alcalde Álvaro Berger destacó el gran número de estudiantes que fueron parte de la actividad, señalando que en total fueron 35 los establecimientos educacionales provenientes de diferentes partes de la comuna. El incluir a los colegios municipales subvencionados y particulares a nuestras actividades correspondientes, a un deber cívico además de la celebración del 18 de septiembre, las fiestas patrias, y claramente es una demostración de que nosotros queremos avanzar en virtud de ir uniendo a la comunidad, hacer comunidad, y hoy día lo han demostrado los alumnos de todos los establecimientos, y por cierto felicitarlos a ellos, felicitarlos a los establecimientos que estuvieron participando, a todos los participantes, colegios y apoderados, que por cierto es una buena actividad donde nos encontramos y nos juntamos justamente para festejar nuestras fiestas patrias. Los asistentes destacaron la impecable presentación de los estudiantes durante el desfile, y alabaron el gran número de alumnos que fueron parte de esta ceremonia este 2014. Estuvo lindo el desfile hoy día, muy bonito, sí, un poco heladito estuvo, pero se portó el día. El ideal es que incluyan a todos, a todos los jardines, los colegios subvencionados, los particulares, todos. No, estuvo bien bonito y acompañó el tiempo porque llovió poquito. Me da gusto que los colegios de nuestra localidad, de nuestra comuna, den un espectáculo de tan lindo calibre, muy orgulloso de vivir en Puerto Ara y tener estos colegios. Es bonito ver a todos los colegios participando y feliz. Está muy bonito, sí, está bacán, sí, está muy bonito. Me trae emoción también porque voy a participar en la banda del grupo escolar y es emocionante ver los niños que se motivan con la patria. Eso es lo que pienso de este desfile. De este modo, los estudiantes de Puerto Bares rindieron honores a un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país.